Hola Saiyans, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Volvemos a los orígenes, a los inicios. Chicos, ¿qué tal estáis? Hoy os voy a enseñar un personaje realmente raro, realmente extraño. Probablemente la versión más rara que vayáis a ver de Goku. Lo he encontrado por internet y la verdad es que me ha atraído mucho la atención. Y vamos a echar unos combates. Como siempre, si le dais un buen like sería realmente genial. Y si os suscribís al nuevo canal de videojuegos que tenéis en la descripción y al canal de Twitch, sería también realmente increíble. Bien, la versión que he encontrado hoy ha sido un pasote. Es decir, es un pasote. Directamente voy a pelear con esta versión porque creo que merece mucho la pena y creo que esta versión podría ayudar bastante a un desarrollo de un combate bastante bueno. Esta versión de Goku Super Saiyan 4 con el traje tortuga. Es una cosa muy rara. Vamos a ver los ataques que tiene. Lo he visto y digo, hostia, ¿os imagináis que un Super Saiyan 4 canon sea así? Pues yo no me lo imagino. Y como no me lo imagino, pues voy a hacer los combates en el canal porque creo que pueden salir cosas bastante chidas. Como no tengo ningún Super Saiyan 4, me voy a enfrentar a Raditz. Como no tengo ningún Super Saiyan 4, me voy a enfrentar a Raditz y voy a intentar pegarle un puñetazo en el pecho. Un puñetazo en el pecho, pero de estos que los sientan los puñetazos en el pecho. Es importante que el Saiyan sienta ese puñetazo en el pecho y se lo reviente. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora mismo? Me voy a vengar. Miradlo. Pues luce bastante bien el que es un poco... Es un poco... Es un poco raro. Que le ha dado a este por... Le ha dado a este por fastidiarme. No será Raditz el más fuerte del universo, ¿no? No le he dado. No le he dado. Estoy pe... ¿Es mi peor combate? ¿Podría ser mi peor combate en Dragon Ball Xenoverse 2? ¿O Raditz es demasiado bueno ahora? Le he dado. Madre, pues revienta a este Goku, ¿eh? Revienta. Si me enfrento a Vegetta, ¿qué pasaría? Si me enfrento a Vegetta... Me revienta si me enfrento a Vegetta. Me piro. ¡Uf! Una cosa que no me gusta del Dragon Ball Xenoverse 2 son las cargas del personaje. Cuando estás cargando el ki no te da tiempo. Si el enemigo viene no te da tiempo a parar. Eso debían de haberlo arreglado. Con una actualización o algo. Madre mía, pues sí que revienta, ¿eh? Sí que revienta. Bien, voy a pelear contra Vegetta. Ahora, estos vídeos de mods no van a ser muy, muy largos. Porque quiero enseñaros el contenido, ¿vale? Quiero enseñaros el contenido y quiero enseñaros el personaje para que veáis el desarrollo y veáis lo bonito que es. Mi interés no es hacer un vídeo de 10 minutos, sino enseñaros el desarrollo del personaje. Y voy a enfrentarme... a un Vegetta bastante tocho. A ver qué pasa. No sé, Hakuko Aika. Voy a enfrentarme a ese Vegetta, a ver qué es lo que pasa. Probablemente, Vegetta podría romperme lo que viene siendo un diente. Vamos a esperar a que no me lo rompa. Pero probablemente Vegetta podría romperme un diente. Y estaría muy mal la cosa. Estaría muy fea la cosa, ¿eh? Si me rompe un diente... Eso es muy feo, Vegetta. Que rompas un diente es muy feo. Vale, rompemos. Súper Kamehameha. No puedo. No tengo aquí. Vale. No tengo aquí. Es rara esta versión de Goku. Es muy rara. Uy, se lo ha parado. Qué rata. Y me la devuelve. Me ha dado. Uy, me revienta, ¿eh? Me revienta. No le he dado. Esto es un combate a muerte, ¿eh? Uy, qué... Está parón, Vegetta. Está parón. Está parón. Uy, se lo llegó a dar. ¿Qué pasa? Me ha pillado él. Me ha pillado él. Uy, se lo llegó a dar. Pero me ha pillado él. Ah. Ahora sí. Ahora sí. Pues quiero que me digáis qué os parece este Goku porque es de lo más raro que he encontrado. Pero bueno, oye, no está mal, no está mal. Yo voy a hacer una captura por si acaso que me ha gustado. Y bueno, chicos, gracias por haber estado aquí. Recordad darle un buen like. Recordad que nos vemos en Twitch esta noche. Y recordad que tenéis el canal secundario, canal de otros videojuegos en la descripción donde podéis seguirme y ver cositas como del Need for Speed Underground, como del GAN, como de un montón de cosas. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.